Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca GenSize El modelo es el F18, para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar Cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen Soltamos, aparecerá este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar el botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato, cuando termine aparecerá nuevamente el menú Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI CACHE Partition y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima